Amigos, estamos de regreso y quiero hablarles de Comunica como emprendedor. El libro que nos trae esta noche es autora Carla Navarrete Medina, quien tiene una larga trayectoria como productora de televisión y se estrena por primera vez como escritora. Bienvenida, Carlita, en boga, amiga de años de los medios, de la televisión. Y cuéntame, ¿cómo así decidiste dejar la televisión que nos apasiona para ahora trabajar en otro tipo de negocio, por así decirlo? Bueno, gracias, Cintia, por la oportunidad. Gracias, en boga, por permitirme venir y hoy mostrarles acerca de Comunica como emprendedor. Y nace efectivamente en medio de dar charlas. Te cuento la anécdota. ¿Cómo nace? Con el deseo realmente de poder ayudar a los emprendedores a que mejoren su estilo de comunicación, pero sobre todo que lleven ese mensaje efectivo a las demás audiencias. Ya sean grandes, pequeñas, pero que lleven un mensaje efectivo. Entonces, un día en uno de los talleres, alguien se me acerca y me dice, Carla, ¿por qué usted no hace un manual justamente para hablar en público con las técnicas, con todo lo que nos ha enseñado el día de hoy? Y con eso me fui a mi casa. Y dije, ok, voy a ver qué puedo hacer. Y empecé a escribir. Empezó como un manual realmente. Y dentro de mis talleres, conferencias, charlas que me invitaban, yo al final daba el manual para que ellos vayan a su casa y puedan repasar todas las técnicas aprendidas. Pero era algo más pequeño. Era algo, sí, claro, era un manual. Era algo de, ¿qué te digo? 10 páginas, 15 páginas, no más de eso. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de la necesidad del emprendedor a la hora de comunicar. Si bien es cierto, un emprendedor tiene que tener una idea genial, pero no solamente es la idea. Parte de una idea, sí, para que su emprendimiento llegue a un siguiente nivel, es verdad. Pero esa idea debe de estar estructurada comunicacionalmente. Primero, reconociendo cuáles son nuestros estilos de comunicación. Porque hay distintos estilos de comunicación. Si bien es cierto, puede ser pasivo, puede ser agresivo, puede ser pasivo-agresivo, o también puede ser asertivo. Cuando hablamos de asertivo, estamos en un buen camino. Entonces, dentro de este libro, justamente, les doy herramientas, técnicas, tips, para que puedan mejorar su estilo de comunicación, pero sobre todo, que esta idea la puedan estructurar comunicacionalmente para que sea mucho más visible, mucho más atraíble para los clientes, inversionistas y proveedores. Y, por ejemplo, tú, me imagino que revisando los videos que normalmente vemos emprendedores en redes sociales. Y pasa, ¿no? Pasa que a veces tú dices, qué bonito, pero tal vez debería mejorarlo de acá. Y a veces uno da estos consejos de manera gratuita o por apoyar a la persona. Pero si en tantas ocasiones te piden estos consejos, bueno, pues, yo creo que diste ahí en el clavo, en el grano, como comúnmente decimos. Y este libro, ¿cómo yo lo puedo adquirir? ¿Cómo tú haces, de alguna forma, la publicación, la comunicación, para que las personas que nos están viendo y que cada vez la mayoría del público decide emprender con algo, tengan la oportunidad de tenerlo? Bueno, ahora el libro está disponible en Amazon. En Amazon en dos formatos. En el formato, este, que es... Físico. Físico, que es impreso, que es el que tengo en este momento. O también el digital, ahora que estamos en el boom de lo digital. Claro, que también es válido. Claro, que también lo puedes descargar de tu tablet o en cualquier dispositivo. Pero yo siempre voy a recomendar el impreso. ¿Y por qué el impreso? Porque con esto yo puedo ir al pasado y comenzar a escudriñar, comenzar a revisar, comenzar a marcar. Siempre digo que es importante que un emprendedor o cualquier profesional marque las ideas. Claro, puedes subrayar. Exacto, resaltes esas ideas para que se te queden grabadas. Me acuerdo tanto hace muchos años que mi mamá, cuando era más pequeña, mi mamá tenía una metodología de estudio. Si bien es cierto, yo llegaba a casa a hacer mis tareas y mi mamá era de las personas, que cuando yo no hacía algo bien, ella me rompía las hojas y me decía, Carla, vuélvelo a hacer. Y vuélvelo a hacer. ¿Por qué? Porque en la repetición está el poder razonar y poder memorizar y razonar las palabras y los contenidos. Claro, y de por vida. Porque hay cosas que uno escribe y escribe y escribe que nunca se le viva. Y que tú dices, wow, no sé, me salió o lo escribí porque se me ocurrió escribirlo. Pero no, es algo que tú ya lo has venido adquiriendo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por la habilidad de escribir, la habilidad de leer. Si bien es cierto, el digital es importante porque ahora estamos en la era digital y ahora estamos con los jóvenes. Y es más prácticos, sí, pero a mí más me gusta el impreso. Por ahora está en Amazon y próximamente va a estar en una librería aquí en Guayaquil. Fantástico. Me quería, Carla. Y ahora, cuéntame, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? Porque en medio de las clases, de las charlas, me imagino que tú ibas ahí a ver esos importantes, eso siempre me preguntan. O ya tenías como una especie de pensum cada vez que tú ibas a impartir tus cursos. Bueno, te cuento de que era, esto empezó hace dos años. Hace dos años que este emprendedor vino hacia mí y me dijo, Carla, ¿por qué usted no hace un manual? ¿Ok? Después de eso, empecé a hacer el manual, empecé a entregarlo. Claro, ¿por qué borrón? Exacto, empecé a entregarlo justamente para que ellos puedan llevarse eso a casa y puedan repasar. Como te decía, es importante el repasar. Mientras más repases, mientras más leas, mientras más practiques. Hay un mensaje que me encanta, una frase que dice, la práctica hace el maestro. Y eso pasa cuando tú lees, y eso pasa cuando tú revisas. Mientras más revises, mientras más lees, mejor vas a estar cuando te enfrentes a un público. O sea, más asertivo vas a ser. Entonces, cuando yo empecé justamente a entregar estos manuales, me fui dando cuenta de la necesidad de que el emprendedor entienda de que comunicar es todo un arte. Y sabiéndolo usar, este arte va a poder ayudarlos a ellos y a todos a entrar en otro mercado. A no solamente entrar en otro mercado, sino que hacer que ese negocio, ese producto, ese servicio que están ofreciendo, logren persuadir a través de la comunicación y crear esa conexión con los clientes. Y uno de los talleres que yo siempre doy es acerca de hablar en público para conectar. Y justamente hablo acerca de la comunicación, porque todo parte acerca de las habilidades. Claro, y es una habilidad y una herramienta increíble para ellos saber comunicar. Mira, nosotros aquí tenemos un segmento maravilloso donde ayudamos a visibilizar a los emprendedores, a los emprendimientos. Tú le puedes dar unos cinco tips para estas personas que te están viendo que de alguna manera quieren resurgir o sacar a flote un pequeño negocio y convertirlo en un gran negocio. Ok, primero partamos de la idea. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Cuál es esa idea de negocio? Si es un producto o un servicio, tenemos que tenerlo claro. Segundo, aparte de eso, investigar. Investigar qué es lo que está haciendo nuestra competencia. Porque si bien es cierto, todo parte de una idea, esa idea tienes que saberla estructurar. Pero para poderla estructurar tienes que hacer una investigación de mercado. Tienes que revisar lo que las otras personas o los otros emprendedores están realizando. ¿Para qué? Para yo poderle poner valor agregado a lo que yo estoy realizando. Ok, idea, valor agregado, investigación. Después de eso vienen las habilidades comunicativas. Y dentro de las habilidades está el perder el miedo escénico. Hablar en público. ¿Cómo mejorar esa parte que es muy importante de poder transmitir esa idea justamente cuando estés frente al público? Perder el miedo escénico. Entendiendo dos cosas. De que el miedo está o está... ¿Cómo te puedo decir? El miedo... Existen dos tipos de miedo. El miedo racional y el miedo irracional. Ok, si nos damos cuenta que el miedo racional es cuando tú te enfrentas a un peligro y tu vida está enfrentada a un peligro, eso es un miedo racional. Y vas a enfrentarte justamente con un grupo de personas y vas a tener miedo. Pero el segundo miedo es el miedo irracional. Cuando estás frente a un público y cuando identificas de que cuando estás frente al público vas a ganar, ganar, entonces ese miedo comienza a amervar. Y solo cuando te enfrentas a él es que desapareces. Exacto. La confianza. La confianza es otra clave para un emprendedor. Tienes que confiar en ti mismo. Si tienes la idea, si haces la investigación, si comienzas a estructurar tu idea, comienzas a estructurar tu mensaje, comienzas a hablar en público y mejoras este nivel o esta forma de comunicarte, la confianza te va a ayudar muchísimo porque no hay nadie mejor que tú para poder transmitir ese emprendimiento, esa idea. Muchas gracias Carlita, que increíble. Y me imagino que te quedas con la satisfacción más grande de ayudar a personas que han de llegar a ti diciéndote gracias, gracias a usted, gracias a su libro, gracias al manual, gracias a estas ideas. La verdad es que sí, yo estoy agradecida con Dios, en primer lugar, por permitirme poder dirigirme hacia los emprendedores a través de este libro. Creo que aquí hay muchas herramientas, muchas técnicas, muchos tips, pero sobre todo hablo acerca de mi experiencia. Mi experiencia como productora de televisión, mi experiencia como comunicadora, mi experiencia como periodista, pero sobre todo mi experiencia como emprendedora. Porque un emprendedor es un soñador y si tú realmente eres un soñador, entonces siempre vas a ser un emprendedor. Qué lindas palabras, muchísimas gracias Carlita. Ya lo saben.